A nuestro queridísimo Edwin Luna con su guapísima esposa. ¡Eh! ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la felicidad. ¿Cómo se encuentran? Bienvenido. Estamos desde acá en casa. Saludos Kimberly, saludos Edwin. ¿Cómo están ustedes allá en México? Nos encanta tenerlos esta mañana como invitados especiales en nuestra revista. Aunque ya estuvieron el año anterior, nos visitaron para una gira que tuviste un concierto acá en Honduras. Sí, claro, que la verdad estuvo muy padre. Y espero que próximamente estemos de regreso por allá con toda la gente en Honduras, que ha sido un país que nos ha recibido de buena manera. Claro que sí, Edwin. Y bueno, estábamos comentando antes de recibirlos que se han vuelto tendencia junto a Kimberly en TikTok. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo fue que decidieron involucrarse en esta red social? Pues creo que ahora en la cuarentena se nos ha ocurrido como armar otro tipo de videos también para que la gente se distraiga, se divierta con nosotros. Y la verdad lo disfrutamos. Nos dicen a veces cómo le hacen para actuar y todo. Pues yo creo que lo disfrutamos bastante. Nosotros mismos nos reímos, entonces sabemos que les va a gustar. Y se lo hacemos con mucho cariño. ¿Quién convenció a quién? Sí. Entranos, no, entranos. No, mira, lo que pasa es que ahora en diciembre pasado, en una posada que tuvimos familiar, una de las sobrinas de nosotros, fue quien nos recomendó utilizar TikTok porque estaba entrando mucho de moda. Y empezamos poco a poco y pues bueno, a la gente le fueron gustando los videos. Al final de cuentas yo creo que le debes todo, ya sea en la música, en las redes sociales, en donde estemos trabajando, se le debe todo a nuestro público, que el público es quien te mantiene y quien te tiene con esos likes, ¿no? Sí, además hemos visto que no solamente en TikTok, en las redes sociales de Instagram, Kimberly se mantiene bastante activa realizando rutinas de ejercicio, haciendo también ideas para que la gente las ponga en práctica y mantenerse activo en las redes sociales en estos momentos de cuarentena, que sabemos que es muy importante no dejarse al sedentarismo. Edwin Luna, ¿te acompaña también en estas rutinas tan buenísimas que pones ahí en Instagram? Sí, la verdad, siempre tratamos como yo siempre de mostrar mi ejercicio, mostrar también con la familia, mostrar que una mujer puede ser multipastética, que podemos hacer de todo un poco en esta temporada. Yo sé que a veces el encierro nos desespera, pero si nos mantenemos en actividades, creo que podemos lograr muchísimas cosas. Que esta cuarentena, que nos deje algo bueno, que nos deje aprender algo bueno. Yo cada día en maquillaje también estoy aprendiendo, aunque sea por videos y también mostrándoles a mis chicas, porque tengo muchísimas mujeres que me siguen. De hecho, mi mayor público son mujeres y les agradezco muchísimo que también siempre estén ahí atentas. Claro. Por supuesto. Y algo que me encanta también es que Kimberly, bueno, Edwin también, postearon en las redes sociales un video que nos tiene a todos así como ¿Qué será? ¿Qué será? Un video sorpresa. Me gustaría, miro ahí empoderadísima, aquí, con diferentes facetas de su vida, haciendo ejercicio, maquillándose, preparándose, pero que así, no vamos a pedir el secreto, obviamente, pero si nos gustaría tener un adelantito de qué es lo que se viene, qué es lo que trae. Pues sí, lo que pasa es que en el video si se trata de, bueno, ya hicimos mucho ejercicio, vamos a seguir haciendo más, más maquillaje, pero les traigo una sorpresita, algo nuevo, algo de Kim Flores, que no conocían, que no se imaginaba, y que preparamos con mucho cariño, bueno, la familia, el apoyo de mi esposo, que me ayudó muchísimo para, para tomar esta decisión, y espero ahí su apoyo, y bueno, ya en unos días habrá. ¡Ay! Comemos ansia, nosotros acá. Esperándonos, me contaron, ¿no? Bueno, aunque sea, no, pero bueno, hablando de música, Edwin sacó una nueva canción con Andrea Escalona, que se llama Telarañas, ya la escuchamos acá en Honduras, y está buenísima, coméntanos, Edwin, un poco acerca de este nuevo proyecto, de esta nueva canción, que a pesar de estar en cuarentena, no se detiene. La canción que se había grabado ya hace varios años, que hasta ahorita se logró lanzar, y la verdad, la gente le ha ganado mucho cariño, de una manera muy rápido, Telarañas con Andrea Escalona, y espero que la gente la siga apoyando, que es una muy buena letra, con una compañera que apreciamos mucho nosotros, y estamos a, pues ya dos días de lanzar otro sencillo, que se llama, Mi Mil Borracheras, que lo van a escuchar en todas las plataformas digitales, también van a poder ver el video oficial, entonces seguimos haciendo música, para toda la gente, música con el corazón, para que tengan que cantar nuevo, un poder de unión y de otra que lo sean. Mil borracheras, Rixi. Mil borracheras. En dos días, en dos días, así que vamos a estar súper pendientes, para que todas, bueno, mira, acá en Honduras, tú sabes ya, ya lo viviste, hay mucha gente que te ama, Edwin, que está muy pendiente de ti, y que canta tus canciones, por donde sea, nosotras te decimos con seguridad, que donde sea, suena Edwin Luna, por todos lados, así que acá en Honduras, te quieren muchísimo, también Kimberly, se ha robado el corazón, y bueno, más de mil suspiros, así como las mil borracheras, más de mil suspiros, por ahí, por ese piso tan espectacular, Kimberly, ¿cómo estás haciendo en cuarentena? ¿has pecado con la comida? ¿has seguido las rutinas? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Pues a veces sí, ya sabes que la tentación en los postres, uno que otro, pero no, tratamos de todos los días, de hecho, hacemos ejercicio casi que de lunes a domingo, más todos los ejercicios que uno hace con los niños, porque ya sabes que te toca correr para arriba y para abajo, pero sí, a veces una que otra tentación, se los digo, no nos podemos tampoco sacrificar en decir, no voy a comer, sí les digo, coman, pero coman todo con medida, y el ejercicio que no nos puede faltar nunca, porque eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que a mí cada día me hace, como empezar el día muy bien para terminarlo aún mejor, y bueno, siempre tratando de mostrarles también ahí para que lo hagan con nosotras. Claro, Edwin, Kimberly, antes de entrar con ustedes en directo acá, estábamos hablando de la relación de ustedes, ¿cómo hacen para mantener un balance? Sabemos que los dos tienen proyectos, pero vemos una relación tan sólida, y que hoy en los famosos cuesta tanto mantener, ¿cuál es el secreto de ustedes? Bueno, yo creo que se debe a la plática que tenemos constantemente, obviamente nos enfrentamos a muchas cosas, desde que uno toma la decisión de dedicarse a este medio artístico, que es un medio complicado, que es un medio donde tienes que tener mucha resistencia, mucha capacidad o madurez emocional, sentimental, así es como nos hemos mantenido, platicando qué es lo que viene, qué es lo que hicimos, cómo nos sentimos, cómo estamos sentimentalmente los dos en este momento, lo platicamos demasiado, porque al final de cuentas, te arriesgas y estás expuesto a tener que hay una crítica de alguna, no sé, televisora, algún medio digital, etcétera, pero nosotros lo platicamos, y con eso estamos más que convencidos, que mientras nosotros tengamos la seguridad, así va a ser, fíjate que yo lo he estado platicando, desde hace dos días, que me llamó la atención, que ya vi dos realities, o dos series, tanto la de Michael Jordan, como la de Lele Ponce, y te das cuenta, que figuras como ellos, que logran ser figuras mundiales, de pronto pasan también, por mucho sufrimiento, por muchos ataques, por muchas críticas, por etcétera, y pero se mantienen siendo firmes, y siendo quien quieren ser, para lograr sus objetivos, y yo creo que nosotros aplicamos lo mismo, aunado a que platicamos entre nosotros dos, y conversamos entre qué es lo que queremos llegar a ser. Sí, porque no había ni iniciado la luna de miel, cuando ya muchas personas detractoras, a través de las redes sociales, estaban lanzando darditos, como se dicen por ahí, coloquialmente, pero bueno, la base de una relación muy importante, la comunicación, la confianza que ustedes proyectan. Claro que sí. Así es. Bueno, y también algo que mirábamos, es la capacidad que tienen, de poder hacer a un lado, todas esas críticas, y es que eso cualquiera, sea famoso, no sea famoso, siempre van a haber personas, que no les gusta ver ojitos bonitos, en cara ajena, claro, y que ven personas muy felices, como ustedes, con una familia muy hermosa, con una relación muy linda, y pues obviamente, por ahí viene la envidia, y tantas cositas feas. Ya estamos llegando al final de la entrevista, pero nos encantaría, también, que le mandaran un fuerte saludo especial, a toda la comunidad hondureña, que los ama, y aprecia mucho. Bueno, quiero mandarlo, de parte de Kimberly Flores, y Edwin Luna, pues muchos abrazos, bendiciones, siempre les digo, en las redes sociales, a toda mi gente hermosa, también en Honduras, me escriben muchísimo, que de las pestañas, que el maquillaje, se los agradezco, les mando muchas bendiciones, y bueno, ya pronto, pronto, esperemos andar por allá, y a verlos en persona. Ahorita se va a conectar, en sus redes sociales, para que la vean, cómo se ve, y cómo les explica, y la técnica de maquillaje, que no se pierdan, allá en Honduras, próximamente, ni mil borracheras, que está buenísima, ya estamos a unos días, entonces, pues bueno, les mandamos un abrazo, y un besote, con mucho cariño. Abrazo para ustedes, también, desde el estudio, gracias por acompañarnos, esta mañana, por apartar un poquito, de su tiempo, entre tantas actividades, un abrazo, y un saludo, gracias Edwin, y Kimberly. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Amén. Qué lindo, la verdad es que, siempre nos sentimos a gusto, con esos grandes invitados, Edwin, Kimberly, que son personas, que acá en Honduras, pues,